Hoy, uno de los retos que tengo es que cada uno de vosotros pueda aplicar en vuestros hoteles las herramientas que estamos aprendiendo. De mi parte yo voy a hacer todo lo que pueda. Os pido también que hacéis vosotros el ejercicio mental de decir pues esta técnica a lo mejor no me sirve porque no es para mi hotel. Esta sí y entonces tengo que trabajar esta técnica un poco más. Tengo algunas preguntas para empezar la jornada y para ver de qué tipo de hoteles, de qué tipo de responsabilidades tenéis y de qué tipo de hoteles venís. ¿Quién está trabajando en una cadena hotelera? ¿Qué cadena es su persona? Bien, perfecto. Entonces, los demás venís de hoteles independientes. Bien, ¿quién trabaja en un hotel independiente de más de 50 habitaciones? ¿Cuántas habitaciones? ¿Vale? Menos de 100. Y el resto venís de hoteles que tienen menos de 50 habitaciones. Vale, perfecto. Os lo digo porque es importante para mí saber, el revenue management lo trabaja en hoteles de menos de 50 habitaciones, diferente que en más de 100 o 200. Entonces vamos a ver todo tipo de casos. Muy bien. ¿Quién no trabaja en un hotel? Vale. ¿De qué sectores venís vosotros? ¿De la iluminación? ¿De la iluminación? Muy bien. Yo trabajo en la empresa a veces. Vale. Vale, muy bien. ¿Y aquí? Vale, vale, perfecto. Muy bien. ¿Quién es el revenue manager? Bien. Ah, vale, vale. Bueno, poco a poco. Bien, ¿quién trabaja en el área comercial? Vale. Como resusado comercial, etc. Y luego tenemos también gerentes y rectores de establecimiento. Tú de todo. Claro, eso pasa. Sí, 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 vale, vale, vale. Los que... Claro, multitas, muy bien. Vale, vale, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Empezamos la jornada con, digamos, un resumen de conceptos básicos. Cada uno de vosotros, os aseguro, sepáis algo de revenue management, porque una parte es sentido común, aplicar sentido común. Pero la gran parte que vamos a trabajar hoy va mucho más allá. Y por eso es importante que partimos de las mismas bases y hacemos un repaso, digamos, rápido de los elementos que tenemos que mirar para aplicar revenue management en nuestros hoteles. ver cómo medimos revenue management para ver cuáles son las técnicas que podemos aplicar. Entonces, cómo medimos revenue management, pues es la parte de cálculos. Haremos no solamente cálculos, de refpar, gotpar, trefpar, etc. Digo, no solamente cálculos, porque el cálculo es una cosa, pero cómo lo aplicamos y qué nos dice un refpar realmente. Eso es lo que me interesa comunicar y transmitir. Luego, nos quedamos en dos grandes puntos hoy. Uno es el forecasting, o son las previsiones. He escogido esos dos temas porque en el ámbito actual que tenemos son los puntos que me parecen más importantes para vosotros. Forecasting, previsiones. Cuesta trabajo, pero nos permite analizar la demanda en el futuro y poner el precio, que en este momento es el más adecuado a mis habitaciones, pero para dos meses, para tres meses o en un mes. Pero tener esta mirada y este enfoque hacia el futuro. También en estos momentos lo que nos interesa más es saber en qué momento vemos que las reservas se van animando, porque este es el momento en el que yo puedo, como primero, aprovechar de haber visto que la demanda vuelve y puedo aprovechar cómo adaptar mis precios mejor y prepararme y planificar mejor lo que está pasando en dos o tres meses. Segundo tema, este es el tema de previsiones. Tengo dos tipos de previsiones conmigo hoy. Un tipo son previsiones que hacemos a nivel hotel para el futuro y son las previsiones que sirven más a los hoteles que tenéis menos de 50 habitaciones, en los que no tenemos demasiados segmentos, tampoco demasiado tiempo a pasar en analítica, etcétera. Y el segundo, y es el que vamos a trabajar en grupos es un forecast o son previsiones por segmento, que ya son más adecuadas para un tipo de hotel que tiene 4 o 5 segmentos y también un nombre de habitaciones o un número de habitaciones más elevado y donde es importante planificar acciones por segmento. Entonces, este es el tema de forecasting. Luego, vamos a pasar tiempo y en este momento nos vamos a conectar a internet y vamos a hacer un ejercicio en la red, es el tema del pricing o las estrategias de tarifas. Algo que veo en muchos hoteles es, vamos manejando tarifas, vamos subiendo, vamos bajando, pero, ¿cuál es el punto de salida? ¿Dónde posiciono mi producto cuando estoy mirando mi competencia más directa? Y ahí, en la mayoría de los casos, los hoteles estamos perdiendo un dinero y a la entrada. ¿Por qué? Porque me posiciono por debajo de lo que estoy ofreciendo a mis clientes. Ejemplo, en una competencia que definimos con 5 hoteles, el mejor hotel ofrece los peores precios. Además de, este hotel obviamente pierde oportunidades, pierde dinero porque se debería posicionar mucho mejor. Eso ha sido un caso extremo. Vamos a ver más casos y los casos de vuestros hoteles por la tarde. Entonces, este es todo el tema de estrategias de tarifas y de estudiar, analizar cuál es el precio que yo debería poner en el mercado, en qué momento. Luego hablaremos también de estructuras y niveles de precios internos, cómo deberían posicionarse los diferentes precios de los segmentos. De comentarios de los hoteleros, yo sé que está el problema de tener una estrategia de tarifas en el segmento de tu reparación. Ahí tú nos vas a ayudar mucho también de tu experiencia. y que no coincide o que no va bien con la estructura, con los precios que ofrecemos en el segmento de directos. Entonces, ahí tenemos que tener una política muy coherente. Entonces, este es el tema del pricing. Y durante todo el día ya veréis que el revenue management en su principio no tiene mucho que ver con internet ni con la distribución. Porque en el revenue management definimos los precios a vender y en la distribución los distribuimos. Pero, por supuesto, el revenue management ha empezado y ha tenido mucho más importancia cuando internet aparece como un nuevo canal de distribución. Con lo cual, tiene que ir y trabajar mano en mano. Por eso, digamos, el último tema de la tarde será una vez que hemos fijado los precios que hemos decidido qué precio vamos a vender, cuál es la mejor forma de distribuir. Aquí salen temas de la paridad de tarifas, salen temas cómo puedo vender mejor con ejemplos de cómo debería configurar mi presencia en bookings. Tengo la descripción de mis habitaciones bien, tengo fotos, estoy vigilando comentarios, etc. Entonces, todo lo que os ayudará a vender más a través de internet. Y con esto, pienso que cuando acabamos la tarde vais a tener cosas a trabajar a partir de mañana, que es el objetivo del taller. de la tarde. ¡Gracias! Gracias.